Si tienes un negocio en Paterna, adhiérate al servicio de recogida comercial puerta a puerta. El objetivo es recuperar los cartones de los comercios y garantizar su reciclaje, evitando que terminen llenando los contenedores de recogida selectiva de uso doméstico. Unirte a la campaña Yo colaboro es muy sencillo. Entra en la sede electrónica del ayuntamiento de Paterna y solicita el servicio. Una vez de alta, deberás depositar los cartones plegados y apilados en la puerta de tu comercio los martes y viernes de 14 a 14.30 horas. Y nos ocupamos del resto. Los comercios participantes recibirán una pegatina que acredita su responsabilidad con el medio ambiente, para que puedan exhibirla en la puerta de sus establecimientos. Paterna es sostenible.